Noticias de Bolivia de hoy. Patti dice que está lista para ir como embajadora porque no es nada complicado. La exdiputada del Movimiento al Socialismo, Lidia Patti, aseguró el jueves que está lista para una posible designación como embajadora de Bolivia en Paraguay. Siempre debemos estar todos listos para cuando nos pueda llegar el momento de ejercer, respondió Patti a la consulta de que si estaba lista para asumir en caso de que se oficialice su designación. Remarcó que dicha designación es una tuición del gobierno de Luis Arce. Sin embargo, en caso de que la nombren, dijo que existen leyes y normas para ejercer la función diplomática, ya sea como embajadores o cónsules. Y de acuerdo a eso no más se cumple, nada más. Lidia Patti es la principal denunciante del inventado caso golpe de estado, con el que se hizo encarcelar a la expresidenta Janine Áñez, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dos exministros y militares. Al respecto, Patti dijo que el pueblo pide que en cuatro meses Camacho sea sentenciado a 30 años de cárcel por el caso golpe. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. La audiencia de apelación desarrollada hoy para el gobernador de Santa Cruz ha generado repercusiones una vez más en el ámbito político. El gobernador de Santa Cruz y líder de Creemos está sufriendo justamente las aberraciones de una justicia que efectivamente no es independiente. Para la bancada de Creemos, el gobernador de Santa Cruz está siendo víctima de una justicia ausente de democracia. Que sean capaces de ponerle un alto a la intromisión política. El diputado Erwin Bazán indica que los resultados de estas audiencias de apelación a la detención preventiva responde a un mismo argumento. Un mismo hilo conductor que la resolución tanto del Ministerio Público como del juez diamantino que lo mandó a Choncho Coro, al gobernador de Santa Cruz, como de la juez del Tribunal de Alzada el día de hoy, que debía hacer justicia por la vulneración al debido proceso. Todas estas resoluciones tienen un mismo hilo conductor. Todas son copias. El MAS dice que es decisión de la justicia, aunque identifican algunas contradicciones según el diputado Ramiro Venegas del MAS. Como Camacho se ha acogido al silencio y él se contradice en decir que, bueno, es una declaración, pienso que debería ser más objetiva y deberían poner jueces más probos. El diputado del MAS, Juan José Jaurigue, no entiende el por qué se sigue otorgando audiencias virtuales al gobernador de Santa Cruz. Yo también considero que ya no es pertinente que tengan que desarrollarse de esta manera las audiencias. Creo que incluso en los centros educativos, hasta los niños de kinder están asistiendo de manera presencial y resulta inaudito que sigamos con este tipo de audiencias. Mientras que el ministro de Justicia asegura que la situación de Camacho se definirá en estrados judiciales y no en la calle. Será la defensa de Luis Fernando Camacho que decida qué accionar asume para apelar la decisión del juez de la Sala Plena Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que determinó la continuidad de la detención preventiva de cuatro meses para Luis Fernando Camacho. La defensa de Camacho ya ha presentado más de cinco acciones de libertad, tiene seguramente la posibilidad de pedir la revisión de esta decisión. Ustedes saben, en el sistema penal la medida cautelar es una medida que se puede revisar, que se puede pedir la cesación o la modificación y por lo tanto no vamos a generar mayor debate. El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que la situación de Camacho se define en estratos judiciales. Este tema se discute en los tribunales de justicia, no se discute en las calles. Quienes están pidiendo liberación o detención desde la protesta social no están actuando correctamente, eso es una violación a la independencia judicial y lo que corresponde es que sean en los tribunales y con argumentos como ocurrió el día de hoy. En cuanto a la permanencia en el cargo del gobernador de Santa Cruz, Lima reiteró que la Asamblea Departamental de Santa Cruz tomará la decisión. El gobierno decidió no pronunciarse al respecto. El gobierno nacional ha dejado claro que el respeto a la Constitución, al Estatuto Autonómico es algo propio del pueblo cruceño y de su Asamblea Departamental. Como gobierno hemos decidido no pronunciarnos y dejar el tema en manos del pueblo cruceño y de su Asamblea Departamental. Cambiamos de información, Comunidad Ciudadana rechaza que la expresidenta Yanine Áñez sea sometida a un juicio ordinario por el caso Sencata Sacaba. Aseguran le corresponde juicio de responsabilidad. Comunidad Ciudadana expresa su rechazo a someter a la exmandataria Yanine Áñez a un juicio ordinario por las muertes en Sencata, ya que según ellos correspondería un juicio de responsabilidades. La competencia para autorizar juicios de responsabilidad la tiene la Asamblea. El más temeroso de que el edismo no le brinde los dos percios ha bloqueado ya dos años la posibilidad de aprobar el juicio de responsabilidad. Por lo tanto, le exigimos al presidente de la Comisión de Justicia Plural Mixta de ambas cámaras que ponga de una vez y avance en la aprobación en comisión para ser derivada al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional el juicio de responsabilidades de la exmandataria Yanine Áñez. El gobernador cruceño hizo uso de la palabra en el marco de esta audiencia. Aseguró, entre otras cosas, en breves minutos, que él pudo irse en su momento, pero no lo hizo. Dile que han utilizado en varias ocasiones el tema que en mi estado de gobernador yo pudiera haber hecho o haber usado de esas influencias para haber logrado muchas cosas. Quiero decirle, señora vocal, que esta denuncia fue sentada en 2020. Yo no era ni presidente del comité ni tampoco era gobernador. Pude haberme ido, no me fui. Ese no soy yo, señora vocal, absolutamente no me fui. Yo en ningún momento, señora vocal, intenté querer salirme del país. Y es más, hace dos semanas antes de que fuera mi aprehensión, muchos diputados en Santa Cruz denunciaron que ya venía este caso. Y todos lo sabíamos y tampoco hubiese, señora vocal. Ese tampoco es mi ser, ese tampoco es lo que yo quiero hacer. Yo no quiero, como decía usted, entrar en detalles con algunas cosas, pero sí aclararle de que esa forma en la que dicen que puedo influir como gobernador en estos casi dos años, que le digan en qué influir si la denuncia es bastante vieja en absolutamente nada. Pero tampoco me llevaron a cabo la notificación, o mejor dicho, la declaración, no la quisieron llevar a cabo. Entonces, no hay una razón para decirle que yo evadí. Y eso es falso y lo que están en los medios de prensa. ¿Qué se espera para este 22 de enero, Día del Estado Plurinacional? ¿Y cómo se dirigirá el presidente Luis Arce a la población? Escuchemos lo que dicen parlamentarios de oficialismo y oposición. El presidente Luis Arce será acompañado por movimientos sociales y marchas en honor al 22 de enero, Día del Estado Plurinacional. Y el expresidente Evo Morales estará en Argentina, también acompañado de organizaciones sociales afines a su liderazgo. El diputado Walti Egues de Creemos dice que ambos quieren medir fuerzas. Sus fuerzas políticamente porque están peleando por quién va a candidatear con la sigla del MAS. 14 años del Estado Plurinacional de Bolivia serán celebrados en una concentración de los sectores sociales y un mensaje del presidente Arce, concentrado en la unidad, estabilidad económica y los proyectos al Bicentenario, según el gobierno. Para opositores no hay nada que celebrar. No esperamos nada, esperamos solamente un discurso político para tratar de afianzar esa narrativa que el pueblo boliviano no le cree, ¿no es cierto? Siguen deudando hasta el coto. Tenemos en puerta otro crédito más que han anunciado de más de 600 millones de dólares. Por su parte, el presidente del área de educación en la Conferencia Episcopal Boliviana asegura que como iglesia no llevarán la nueva currícula porque ellos no están obligados. Naturalmente, ¿por qué? Porque nosotros tenemos y nos basamos en ese artículo 4 y en el artículo 410 y además tenemos nosotros un convenio marco firmado, no simplemente entre el Ministerio y la Conferencia Episcopal Boliviana, sino que está firmado entre Estado y Estado. También la Iglesia Católica ha asegurado que durante la crisis política que vive el país durante el 2019, el movimiento al socialismo no puede asegurar de que en Bolivia hubo un golpe de Estado, haciendo a un lado el supuesto fraude electoral. Hacer pensar a la gente que ha sido un golpe y no un gran fraude, como todos lo hemos vivido a lo largo de ese noviembre del 2019. Ese, por ejemplo, es un botón para mostrar que la ideología es parcializante y no ama la verdad.